que esperamos sea la solución final a esta crisis política que vive nuestro país. Roger, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido, bienvenido a Arimanchi, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, don Carlos, muchas gracias por la oportunidad de poder llegar a los hogares peruanos a través de la señal del IRTP y de TV Perú. Roger, en lo judicial, el mundo de los colaboradores eficaces, en el mundo judicial, ¿no es cierto? Los colaboradores eficaces parecen hundir al presidente Castillo, parecen, a partir de lo que la fiscal ha ido recogiendo. En el mundo político, el mundo de la correcta interpretación de la Constitución, parece que no ayuda mucho a la fiscal y hunde, en tal caso, su extraño pedido. En fin, cada uno tendrá su visión y sus opiniones al respecto de ello. Pero yo quería preguntarte, el inicio de la solución a la crisis política que vivimos, ¿te hace más sentido resuelto en lo político o resuelto en lo judicial? Habría que remontarnos, por ejemplo, a elementos tan básicos como nuestra Carta Magna, ¿no? En nuestra Constitución Política del Perú, como su propio nombre lo indica, es de naturaleza política, se establece la arquitectura política de nuestra nación. Y en esta Constitución con la que contamos hemos encontrado una serie de vacíos legales que hacen agua al momento y que, digamos, están evidenciando precisamente estos fallos dentro de nuestra arquitectura política que hace que esta máquina, que es nuestro sistema político, no funcione de una manera adecuada, o al menos no en los términos que nosotros querríamos para consolidar un crecimiento y un desarrollo sostenible. Un crecimiento económico que no se ha traducido en cifras de, por ejemplo, índice de desarrollo humano y que más bien ha dado, como lo hemos dicho hace algún momento, muchos vacíos que, digamos, se notan en este momento. Vacíos en salud, vacíos en educación, que no necesariamente tienen que ver con la pandemia, sino que son estos sectores precisamente quienes, olvidados, eran aquellos que copaban las calles en las protestas previas a la pandemia y que, digamos, finalmente se agudizaron con esta externalidad. Roger, desde los sectores políticos menos conservadores, ojo, pero que se han caído en este juego o en esta expectativa de la necesidad de la salida del presidente de la República, pese a que no ha cumplido como corresponde sus cinco años de gobierno, la vía más sensata, dicen ellos, es un adelanto de elecciones. Una medida que requiere, por supuesto, la voluntad de dos terceras partes del Congreso. ¿Crees que el sentido común del Congreso de la República transita por esa vía? Digamos que hay que recordar, por ejemplo, que esto de los cambios presidenciales no era usual en el retorno a la democracia hasta gobiernos como, hasta el 2016, en el cual se generaron este tipo de cambios, y es porque comenzamos a normalizar conductas políticas que, digamos, no eran saludables y que contradicen precisamente el espíritu democrático de nuestra Constitución. Es decir, nos estamos acostumbrando a cambiar de presidentes, nos estamos acostumbrando también, por qué no decirlo, a cambiar de ministros de manera frecuente, y eso no contribuye a la estabilidad política de nuestro país. Es por esa razón que, al vernos insuficientes de haber podido llegar o lograr consensos o diálogos políticos, hemos tenido que, digamos, poder combinar a organismos supranacionales como la OEA para poder, digamos, intervenir de alguna forma en nuestra débil democracia. Pero fíjate, ya no se escucha demasiado en la agenda del Congreso hablar de adelanto de elecciones. Parecen más centrados en el trabajo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales respecto a la solicitud de la Fiscal Benavides, pero en paralelo andan recolectando firmas para un nuevo pedido de vacancia. Tan es así que ya tienen 60 firmas, les faltan 27, que no son poca cosa, ¿eh? 27 es un número grande a la hora de sumar votos. Yo te quería preguntar si todo este conglomerado que se juega al mismo tiempo, finalmente, ¿dónde se va a decantar? ¿Cuál es la pieza que gana? ¿La de la vacancia y su exigencia? ¿La de la denuncia constitucional? ¿Por dónde irá el Congreso de la República? Creo que políticamente han utilizado algunos de sus recursos y tal vez los han utilizado, digamos, haciendo uso de un timing incorrecto, razón por la cual muchos de sus argumentos han caído en la trivialización. Por ejemplo, en esta denuncia por traición a la patria no había mayor sustento legal. Han intentado también el descrédito, ¿no? Construyeron una retórica, digamos, en contra del presidente, lo cual es válido. Pero me parece que la oposición no ha tenido el tino, el criterio de poder hilar fino para poder conseguir los objetivos correspondientes. Y además se suma un factor adicional, que es que precisamente si quisieran vacar al presidente de la República, la opción que está al frente, llamémoslo en términos de poderes del Estado, no parece muy concreta. No parece muy concreta porque incluso en términos de votaciones no han logrado hacerlas de manera unánime. Parece que incluso dentro de los sectores de la oposición no llegan a ponerse de acuerdo cuál es la medida fija para poder, digamos, que el presidente dé un paso al costado o por lo menos sacarlo de carrera con esta inhabilitación que han hecho a través de jugando, digamos, en pared con el fiscal de la Nación. Y intentando, en este caso, acusarlo e inhabilitarlo de sus funciones. Entonces, la trivialización de sus argumentos ha hecho de que sus iniciativas, a pesar de ser conjuntas, no hayan tenido mucho sentido. Entiendo. Ahora, siguiendo tu reflexión, Roger, ninguna de estas dos posturas políticas, digamos, o posturas frente al presidente de la República es capaz de mover la calle. Se viene la convocatoria a una marcha que lleva por nombre Reacciona Perú. Entiendo que viene de sectores ultraconservadores que están intentando mover la calle en el sentido de cuestionar la legitimidad del gobierno del presidente de la República. Ahora, ¿crees que ese es el termómetro que mida la temperatura que se necesita para ir en un sentido o en otro? ¿Crees que será un buen experimento el que vivamos ese día? La tan cerrada segunda vuelta que tuvimos el año pasado llevó a una movilización constante de ambos sectores. Tanto de aquellos que respaldaban la presidencia del profesor Pedro Castillo frente al Jurado Nacional de Elecciones, movilizándose por alrededor de un mes, como de aquellos que luego de haberse declarado como ganador el presidente actual, intentaron movilizar en la Plaza San Martín a la gente. Entonces, al estas movilizaciones no haber tenido un sentido o al menos una dirección clara, es que se generan este tipo de eventos y no solamente es un indicador, por ejemplo, de la movilización colectiva, sino también la visión o la percepción que puedan tener los y las ciudadanas peruanas a través de las redes sociales. O sea, la opinión que se está generando me parece que está estereotipando tanto al gobierno con características como algunos consideran inexperiencia o los constantes errores y tropiezos que está teniendo, pero también a la oposición, que no representa una opción mejor, que no representa una opción mejor, razón por la cual la gente no está dispuesta a salir a marchar por aquellos que finalmente intentan no que se vaya todo, como algunos están diciendo, sino que se vaya exclusivamente el presidente y que se ponga el líder político, el personaje político de su preferencia. Pero, Roger, ¿no sería razón suficiente para estar en las calles la defensa del orden constitucional de aquellos grupos ultraconservadores que hablaron primero de fraude y hoy quieren sacar al presidente elegido por la mayoría de los peruanos, que podrá gustarnos mucho o poco, que podrá tener muchas acusaciones o pocas, pero que es el que ganó con un voto más que el rival? En efecto, se están urdiendo, digamos, estrategias que lo que, digamos, bajo la fachada de la democracia, de la libertad y la democracia, que en realidad en la práctica ejecutan todo lo contrario, ¿no? Ejecutan todo lo contrario y respetan además la propia Constitución. Recordemos que el artículo 117 expresa claramente las razones por las cuales el presidente de la República tendría o no que dar un paso al costado. Incluso ahí hay un tema de precisión que llevó a la salida de Martín Vizcarra en cuanto a la incapacidad moral, pero para ello necesitan los votos, votos con los que no cuentan, porque hemos visto que el partido de gobierno, tanto como los aliados, digamos, del espectro político, siguen manteniendo la defensa a este gobierno que ganó las elecciones, quiera que no, democráticamente, y que, digamos, algunos están adoptando una postura vigilante. Sí, y se había un sector del Congreso que se sumaba a los ultraconservadores en la lógica de las interpelaciones y las censuras, en la última censura a Huerta y en la última censura a Alanda, no pasó nada, digamos, no consiguieron ni por asomo los votos necesarios, Roger. Así es, así es, y esta, o sea, digamos, esta parte de los procedimientos que están ejecutando no es ajena, ¿no? Digamos, han habido muchos ministros que han sido cuestionados y bien separados que están, como el ministro actual de Salud que ha salido por temas que ya todos conocemos, pero sí que es cierto que también el hecho de que el poder legislativo bloquee continuamente las políticas de Estado que el gobierno pretende implementar hace que no tengamos incluso qué evaluar, porque claro, el presidente intenta hacer, o bueno, el ejecutivo intenta ejecutar políticas, luego le interpela a ministros, esa interpelación toma tiempo y los procesos no continúan, no terminan de avanzar, entonces no tenemos qué evaluar. Ahora, ante la ausencia de política, ante la ausencia de la negociación, del diálogo, de la búsqueda de consensos y de acuerdos, lo que, quien se hiergue es el poder judicial, como el tercero en discordia, como aquel que tendrá que resolver, pero Silencio López nos lo dijo el otro día en el programa, Roger, él nos dijo, la política se acaba cuando el poder judicial entra a tallar, y yo creo que tiene razón, si los políticos no son capaces de ponerse de acuerdo, ¿para qué son políticos entonces? Así es, y hemos, bueno, lo hemos comentado en algunas otras entrevistas que hemos tenido, existe también mucho el tema de que, digamos, transgredimos la línea divisoria entre lo político y lo legal, entonces hay una instrumentalización de la justicia y hay una politización de la justicia y una judicialización de la política, no distinguimos mucho de eso, ¿no? Podemos reflejarlo esto, por ejemplo, en el manifiesto que recientemente ha tenido la Corte Suprema respecto a las acciones del poder judicial, entonces no solamente nos encontramos entre un conflicto de poderes tanto con el legislativo como con el ejecutivo, sino también en un pleito entre el Ministerio Público y el Poder Judicial que son dos órganos fundamentales dentro de nuestro sistema de justicia, lo que revalida el tema de que tenemos una arquitectura política bastante deficiente que hace agua, tanto en lo político como en lo judicial, los dos elementos principales para brindar una estabilidad en cuanto a los estados. Sí, en lo judicial además, cuando la Presidenta del Poder Judicial tendrá que presentarse la primera semana de noviembre ante la Junta Nacional de Justicia, incluso sobre ella pesaría la posibilidad de una destitución, pero en fin, no nos adelantemos a ello. El Presidente de la República tiene que gestionar y gestionar bien, se lo pediríamos a Castillo como a cualquier otro Presidente, la gestión desde el Ejecutivo es la que dinamiza la maquinita que hace que un país se mueva y vaya en una o en otra dirección. En ese sentido, ¿qué le importa al latino te parece que dinamiza la gestión en salud? Yo creo que hay grandes retos por sobrevivir en salud. Hemos visto recientemente el levantamiento del régimen sanitario con el que veníamos contando y ante estos hechos condenables totalmente de corrupción por el ministro saliente, también me imagino que hay cuotas que mantener también dentro a fin de garantizar la estabilidad del gobierno. Eso no quiere decir que aprobemos o desaprobemos, eso lo dirá la gestión de Portalatino. Sin embargo, sí creemos que hay elementos fundamentales que hay que recuperar. Por ejemplo, la pandemia nos ha demostrado que hemos tenido una política de salud bastante, pero bastante deficiente, que puede ser solucionada, por ejemplo, con enfoques distintos, como el presentar los médicos de familia. Eso no está dentro de los enfoques de las políticas nacionales de salud, el tema de contar con un médico de familia o garantizar o cambiar el chip de solucionar los problemas cuando ya están, sino ir mucho más allá, ir hacia la prevención de las enfermedades y por ende garantizar la salud pública. Ese es el gran reto de Portalatino en esta gestión. Pero frente a ella tienes, por ejemplo, al congresista Eduard Málaga, que dice han puesto a una doctora de aldea, una frase tremendamente clasista para alguien que viene del mundo de la ciencia y que se nos vendió así cuando entró a la política. Málaga ha cambiado bastantes veces. Me parece que sus posiciones políticas son bastante volubles. O sea, comenzó con el Partido Morado, luego dijo que era invitado y finalmente parece que vota en conjunto con las alas más duras de la oposición actualmente. Es uno de los principales congresistas que están impulsando los proyectos tanto de vacancia como la salida presidencial. Entonces yo no me fiaría mucho de las opiniones del doctor Málaga, a quien respeto mucho, pero me parece que su opinión no está yendo mucho en base a criterios técnicos, sino más bien en tanto a sus preferencias políticas. Ahora, Roger, tomando tu percepción de la necesidad de desarrollar en el mediano o largo plazo una profunda reforma política en nuestro país, el congresista Jorge Flores está proponiendo un cambio constitucional donde apela que el voto voluntario sea voluntario en las elecciones generales, regionales y municipales. A mí me parece que presentar reformas aisladas no ayuda mucho. Creo que las reformas deberían ser un paquete integral. Pero no está mal que vayamos discutiendo algunas cositas que se pueden ir discutiendo de cara a una reforma más profunda. ¿Qué te parece la propuesta de Jorge Flores? Me parece una propuesta no tan aplicable a contextos como el nuestro. A ver, hagamos como que un pequeño recordatorio de lo que es el proceso democrático en el Perú. O sea, nosotros contamos con democracia ininterrumpida recién a inicios de este siglo. Sí. Es una razón por la cual somos una sociedad con procesos democratizantes. No podemos decir que contamos con una democracia plena. Es verdad. Entonces, como no contamos con una democracia plena, tenemos indicadores como, por ejemplo, el ausentismo electoral. En las últimas elecciones, a nivel regional, hemos tenido ausentismos electorales gigantescos. El hecho de decirle a la gente, tienes la opción de ir a votar, puedes hacerlo de manera voluntaria, va a hacer que mucha gente sencillamente no asista a las urnas y, digamos, en países en los que se aplica, por ejemplo, como Estados Unidos, se genera, hay un presupuesto dentro del presupuesto general de la República para poder llamar a la gente al voto. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que vayan voluntariamente, sino que se les tiene que incentivar, se los tiene que motivar. Tenemos indicadores de desencanto de la clase política gigantescos. Entonces, desencanto de la clase política no compatibiliza con participación electoral. Razón por la cual la propuesta que ha generado el congresista Flores me parece no aplicable en el contexto, en el espacio y tiempo en el que nos encontramos. De acuerdo. Roger Santacruz, gracias por conversar con Rimanchik. Un gran abrazo. A usted, estimado Carlos. Muchas gracias. Roger Santacruz, politólogo de la Universidad Nacional Pedro Ruiz de Gallo, ha estado con nosotros. Mirada, sus apreciaciones de la situación de coyuntura, de la política coyuntural que estamos viviendo. Pausa, pausa y volvemos. ¡Gracias!